Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Nikita y hoy les estaré enseñando cómo dibujar a poli de coloridas. Para el dibujo de hoy estaré utilizando lápices de colores y marcadores, pero tú puedes utilizar crayolas, marcadores o lápices de colores, lo que tengas a la mano. No olvides suscribirte a mi canal para más videos. Comenzamos dibujando un círculo y unas líneas para la cabeza. Una vez tengamos el círculo, comenzamos boceteando los ojos, las pestañas y repetimos el mismo proceso en el otro lado. Para que no se vayan a confundir al momento de colorear con el marcador, vamos a estar aplicando sombras a los ojitos. Para los que me han preguntado qué tipo de lápiz es este, es un lápiz número 2. Difuminen suavemente ya que de igual forma estaremos delineando los ojos. Ahora vamos a bocetear la nariz, el tabique de la nariz y dibujando las cejas. Déjenme saber en los comentarios cuál es su colorida favorita. Ahora estaremos ubicando dónde irá la boca. Dibujamos las comisuras y las conectamos para entonces dibujar los labios. Ahora bocetearemos los corazones de sus cachetitos. Dibújanlos justo debajo de los ojos. Dibujamos el contorno de su rostro y la base para su cabello. Arreglo un poco de la quijada ya que me equivoqué un poquito con el boceto. Dibujamos el resto del pelo con mucho cuidado, separándolo en tres mechones por lado. Iniciamos con el coloreado utilizando un marcador Copic color crema. Este marcador es a base de alcohol, así que aclarará el color conforme pase el tiempo. Lo más importante es que te diviertas mientras sigues el tutorial. Intento hacer los videos lo más fácil posible para que grandes y chicos los puedan seguir. El dibujo me tomó aproximadamente unos 43 minutos en completarlo, así que tómate tu tiempo mientras sigues el tutorial. Lo más importante es divertirse. Ahora colorearemos el cabello. El marcador rosado que tenía terminó de morir para este dibujo, pero logré colorear el cabello sin mucho problema. Recuerden utilizar el color que tengan a la mano. No se preocupen si no tienen los mismos materiales, no es necesario. Recuerden dejar algunos espacios en blanco ya que estos le darán volumen al cabello. Y también intenten colorear en la misma dirección. Si el dibujo no les sale a la primera, no se preocupen, siguen intentando hasta que estén feliz con el resultado. La práctica hace el maestro. Utilizo la punta fina del marcador para rellenar algunos de los espacios en blanco. Con un lápiz marrón o terracota estaremos coloreando los labios. Dejando algunos espacios en blanco para que tenga el efecto lipgloss los labios. Con un lápiz marrón oscuro empezamos a aplicar sombras. Con un marcador coral comenzé a añadir un poco más de color a los labios. Y con un marcador marrón apliqué color a las cejas. Comenzamos aplicando sombra al cabello utilizando un marcador rosado oscuro. Esto ayudará a que el cabello se vea con mucho más volumen. Y como les mencioné anteriormente, estaremos dejando algunos espacios en blanco para que se vea el cabello con más volumen. Seguimos aplicando sombras en la misma dirección, en la raíz del cabello, en los mechones. Tengo que comprar más variedades de rosado, pero lo quise colorear así, para que ustedes sepan que con cualquier material se puede hacer los dibujos. Con un marcador crema oscuro estaré aplicando las sombras de su carita. Y añado una segunda capa de sombras utilizando un color aún más oscuro. Con mi bolígrafo Copic estaré delineando el dibujo. Delineamos los ojos, la nariz y la boca con mucho cuidado, de que no se nos vaya a manchar el dibujo. Repetimos el mismo proceso al otro lado, en el ojo y en las cejas. Delineamos el contorno de su rostro y su cabello y ya prácticamente estamos terminando. Añado algunas líneas finales, para luego ir con el corrector a aplicar los brillos. Continuando con los saludos a mis suscriptores por su apoyo en mis redes sociales. El saludo de hoy es para... Muchísimas gracias por siempre apoyar mis videos. Lo agradezco un millón. Saludos desde Puerto Rico y los quiero muchísimo. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y encender las notificaciones para que seas el primero en saber cuando suba un nuevo video. Les agradezco muchísimo su apoyo y me hace muy feliz saber que les gustan los videos. Siempre intento dar lo mejor de mí en cada uno y los hago con mucho amor. Déjame saber en los comentarios que te gustaría ver en el próximo tutorial. Si recreas el dibujo, recuerda etiquetarme como NikitaArtPage en las redes sociales para compartirlo y añadirlo a mis historias destacadas como Fanart. Por aquí les dejo mi video más reciente y uno recomendado para que continúen los tutoriales. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Adiós.